Bueno, bienvenidos a un nuevo video ¡Dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto apenas comienza! ¡Zan! ¡Ay! ¡Esto sé! ¡Estoy interesado! ¡Este paso! ¡Nuestra foto! ¡Y para que! ¡Nos veremos de que! ¡Nos! ¡Nos ha despe... ¡Es cierto! ¡Les deseo buena suerte en su pelea! ¡Inciertos! Bueno, lo voy a pasar de... ¡Eso que nos ayudara, ah! ¡Ah! No! ¡Ay te! ¡Ay te! ¡Ay te! ¡Ay te! ¡Ay te! ¡Sí! ¡Sí! Contra, 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 no. No, 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 no. Vale. No. No. Acabar. Este. Si, bien. Vamos a pegar. Ahí está, ahí está. Vamos con todo. Ustedes saben que llevo videos cortos. Bueno, vamos a jugar, pero... Vamos, estoy listo. ¿Qué? ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ah! ¡Ah, no! Me mató. Me mató. Vamos a ver, ya no puede ser. Vamos a ver. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡No! Esto es lo mismo que puedo hacer. No. ¿Qué? ¿Qué? No, no, ¡me voy! Vamos a prer. Bien, ahora. Vamos a usar un mega super, pues nada. Yo fui, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? No vamos a usarlo. No sé qué me hace mal, pero, bueno, eso es el progreso de este video, adiós.